que en Anthony Martínez dos bolas un strike pegado van tres tres bolas un strike para que Anthony tres bolas un strike con Teo peligroso peligroso el corteo para Ken Anthony tres bolas un strike lanza Ken Anthony está pegando un patazo profundo por todo el right field la bola está llegando a la Castillo 1, 2, 3, 4, 5 6, 7 matas fueron voladas por este tablazo descomunal por todo el right field me dicen que la bola está en la calle Castillo al panadero que está en la esquina que me la tire un ron descomunal de Ken Anthony por todo el right field goodbye